Y ya te, ya te ves más güera, ya te pusiste güera. ¿Te pusiste güera o solo te se siente? No, se está cayendo el tono, se está despintando solo. Está mejor así. Sí, güera, se ve padre. Se ve mejor así. Mira, este. Gracias, amor. Este te parece que estás en la playa. Este. A ver, otro. Se ven bien cabrones tus ojos con el, con el aro ese, ¿verdad? Hasta, este. Contrastan con el cabello. No, el anterior. Blanco. Sí, porque así parece nomás que tienes una compu enfrente. Pues es que ya no hay más luz. Ese está padre. Julia Roberts, muy buena actriz. ¿Cuáles son tus actores o actrices favoritos? ¿Quién? ¿Los míos? Yo soy fan de Sylvester Stallone. Es como, es como mi papá. Yo soy así como que él lo veo y, y, y quiero ser como él cuando tenga 70 años. Sí es que llego. Sí es que llego. Sí es que llego, porque, pues, estas putizas están muy cabronas, ¿sabes? Y es que acabo de pedir de cenar, fíjate, son las 11 de la noche. ¿Qué vas a comer, amor? Una pechuga de pollo y un pescado. Estoy súper disciplinado, ¿no sabes? Voy a regresar, voy a regresar bien rayado. Uy. Tú también, tú también, póngase las pilas todos en la casa, sí, o sea, pero ahora sí bien ya de que ni siquiera los sábados y domingos comida chatarra. Te enseño mis cuadritos. No, no. Ah, ya te estás poniendo bien marcada de los brazos. Bueno, pero lo que voy, ni siquiera sábados y domingos comida chatarra. Pura comida sana durante un mes seguido. ¿Y el chat mío? No hay que no, sin ni una, sin ni una, un mes nada más, un mes. O sea, este mes. Ahorita estamos durmiendo no nada más en cuartos separados, estamos durmiendo en ciudad separada. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? ¿Qué? Ahí alguien dijo. ¿Y qué estabas diciendo tú en el en vivo o qué ahorita? ¿De qué, mi amor? ¿Ah? Pues no sé, ¿qué estabas platicando? No sé. No lo vi, estaba bien. Están duro y dale, duro y dale, duro y dale de que sí iba a entrar a la casa de los famosos. Les dije, no, no voy a entrar porque aparte de que nadie me ha invitado, no puedo entrar porque tengo tres niños chiquitos. Es imposible, es imposible. Invítenla a la que viene. No, gracias. Invítenla a la casa de los famosos que viene, ya, que ojalá y que entre. Va a entrar Nicola. Digo, va a entrar Nicola, va a entrar Agustín, el amigo de Nicola, ya que entre Marcela también. No pasa nada, que entren y que, y que, y yo acá arriba, afuera me aviento todo el show. Que te inviten, está bien, entra en la segunda temporada. No, pues igual. No, gracias. A ver, deja que te hablen y vemos, deja que te hablen y vemos. A lo mejor, este, puede sumar, no sabemos. Pero, pero, las personalidades ahí están duras, ¿eh? O sea, ya ves ahorita la que está, que está bien pedorra. Pero pues igual y... No ha figurado tanto, ¿verdad? Pues hay muchos problemas, o sea, son puros, puros pleitos y puros... Y nosotros éramos puro cotorreo, pura... Era pura risa. Con ustedes era pura risa y familia y allá es como puro pleito. Sí, puro pleito, puro, puro, puro... Es que la vibra, la tensión, así cuando es puro pleito, la gente, hay cierto tipo de gente que le gusta y la mayoría son tóxicos. Son los, son los haters, este, pero la gente que le gusta ver a la, a la banda reírse y, y, y tirarse madreada y disfrutar y hacer estrategias y ganar y hacer buenos amigos y todo, pues se sotropea, es la gente buena, la gente... Divertida. La gente divertida. Por eso estoy tratando de hacer el programa divertido, pero, pero no está tan fácil. Pero ya la podrán ver en Canal 5 a partir de mayo, no se lo pierdan, vence a las estrellas con Don Poncho. No está tan fácil, no está tan fácil porque ahora sí voy de presentador y ahora sí soy presentador, o sea, bueno, siempre he sido, pero... O sea, eres el titular. O sea, sí, con, con Marisol, pero, pero presentador de los, o sea, se trata de concursos. Oye, amor, Marisol es, Marisol es mi amiguita de Instagram, o sea, nos escribimos desde hace un chorro de tiempo, es súper linda. Y en persona está así súper impactante, ¿o qué? ¿Nunca la he visto en persona? Pues normal. ¿Nunca la he visto en persona? Pues la vas a ver en persona ahora que vayamos a su casa y... ¿Al Carrillo lo vimos, no? Una vez en Tulumo, ¿dónde lo vimos? ¿A quién? ¿A Carrillo? Sí, a este, Fer Carrillo, sí. ¿Pero dónde lo vimos en campo? A Candela, a Candela yo no la conocía, a Candela. No, yo también, o sea, yo sí la conocía de que, de proyectos, pero no la, o sea, en vivo, pues no. Yo no la conocía, pero trae, trae buen cotorreo, puede funcionar para el programa. Fernando es como más serio, pero es competitivo. Ajá. Marisol trae muy buena vibra, muy buena onda y trae, trae la conducción a la perfección. Y yo soy el desmadrito con la conducción y con... Y tú competitivo, ¿o no? Sí, pero yo no me meto, pero yo no me meto a competir en nada. Ah. Deberías. No, pues no me dejan, ya les dije y no me dejan, les dije, déjenme uno que otro concurso. Un castigo, que pongan un castigo y que, y que tú o Marisol entren. Sí, pero no, no nos dejan, pero bueno, como quiera ahí estamos haciendo, este, estamos haciendo nuestro jale ahí más o menos. Ya, y en una semana nos acoplamos y va a ser, y vamos a conectar y se va a poner, bueno, el cotorreo. Tiene que, porque no puede ser un programa de concursos más, tiene que ser un programa diferente, que la gente vea algo diferente, lo que sea. Claro. Pero a lo mejor el toque regio, no sé. Oye, ¿cuándo empieza? Los primeros de mayo. Seis de mayo. Ya se te ven los brazos bien marcados, eh. Les enseño mis apps. Pues ya me dijiste dos veces, enséñala si quieres, luego van a decir que no te dejo enseñar. No, 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 mira. Entonces, enseña tus apps. No, no, espérate, mira. Porque me dicen, no. Es que estoy en un, espérate, me voy a hincar. Así. ¿Se nota o no se nota? Sí se nota. Sí se nota, bien marcados los brazos. Es que estoy sentada en un cojincito. Sí, la neta, están bien chidos los entrenamientos. Sí. La dieta, la dieta, la dieta es lo más importante, la dieta. Sí, la dieta y los entrenamientos están súper divertidos. La dieta es la que saca las rayas, los entrenamientos obviamente te ayudan en todo y, y, y este, mentalmente y todo para generar endorfinas, pero, pero la dieta es la que te raya. Sí, la comida es el 70%. Aunque entrenes, aunque entrenes un chingo y comes mal, no te marcas, tienes que comer bien. Sí, claro. Sí, y si no, nomás le estás pegando al vivo. Sí, pues sí, pero ahí va, ahí va, ahí va, 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 vas muy bien, pero hay que, ya hay que convertirnos así en fit. Así está este Rafa también con Marisol, se mete al hielo todos los días, dice. Ay, yo el hielo le saco todavía. Todos los días al hielo y luego come sano, el yoga, estiramientos, todo lo que estoy haciendo. Yo al hielo le saco todavía, como que siento que voy a chocar ahí y me va a dar algo. No, es que eso es, eso es vencer eso. Sí. Se trata de vencer eso, de lo que sientes, es como un ataque de pánico. Cuando lo vences, te metes al hielo congelándote y te empieza a oler el cuerpo y crees que te va a parar el corazón, la chingada. Pues no, te, al contrario, te alivia. O sea, te alivia, pero pues sí, es que no sé por qué, pero las mujeres se me hace que son pocas que se meten al hielo o sí hay muchas. No, sí hay mucha gente, pero bueno, pues a lo mejor lo voy a tratar de practicar. Yo veía una actriz que se metía al hielo mucho y cuando yo me metía me mandaba ahí un mensajito de que, de que chido el hielo. Y es que los que entienden del hielo te arregla la cabeza, te quita, te genera muchas endorfinas y te quita muchos pedazos. Y aparte quemas un chingo de calorías y tiene muchos beneficios el hielo. Pues a meternos al hielo entonces, hombre. Dice, poncho los ojos rojos, pues estoy bien cansado, no saben la cantidad. O sea, vean qué hora son, no ha llegado mi cena y mañana tengo que estar a las seis de la mañana ya grabando. La neta se está metiendo una frieguita mi esposo. No tengo tiempo ni de esto, de hecho ahorita debería estar dormido. Un aplauso para ti, mi amor, te lo mereces. Oye, pero te voy a decir una cosa. ¿Qué pasó? Creo que mañana tenemos una batalla, pero yo no sé si vaya a poder. Ahí avísenle a Jackie que si se va a hacer la batalla yo necesito estar bien. Así todo jodido, imagínate que yo estoy bien cansado, no me van a dar ganas de conectarme. ¿Qué haces? Pues no sé, me conecto yo. No, no, es de pareja. Es una batalla de parejas. O le pregunto que si me puede conseguir alguna chava para hacer la batalla. Es que es de parejas. ¿Por eso? ¿Dos personas? No, es de parejas como de matrimonios así famosos. Ah, ya, 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 ya. Bueno, pues... Son como unos gringos famosos que son matrimonio también, algo así. Entonces, ¿qué la cambien para otro día, la de nosotros? Sí. Mañana, o sea, vamos a decir que sí, pero necesita estar los MVP, necesita estar toda la gente, que sea un México contra las parejas de México, contra las parejas de... Pero, pues, ahorita que nos quieren divorciar, pues, ¿quién nos va a apoyar? Si ya nos quieren divorciar todos. ¿Quién nos quiere divorciar? ¡No! Pues todos dicen que estamos separados. O sea, nadie entendió mi crisis existencial. Oigan, mis crisis existenciales son mías, no tienen nada que ver con mi esposo. Respeten eso, por favor. ¿Pero cuál? ¿La del video que saliste enojada? Salí... En otra dimensión. Sí, ya sé. No, hay muchos chismes por aquí, por todos lados, o sea... Pero, a ver, ¿a poco hay gente? ¿No les pasa? ¿A ti te pasa? Cuando cumples años no entras así como en un... No, ¿no te pasa? ¿A mí? Ajá. No, pues sí, o sea, se siente como que un año menos de vida en lugar de un año más. Los psicólogos dicen que es normal entrar como en esas situaciones alrededor de tu cumpleaños. No, pues espérate a que empiezas. Después de los 40 descumples. Entonces, si ahorita te está pasando eso, al rato vas a empezar. Cada vez me falta menos. Un año menos de vida. Ya está. O sea, porque... Pues sí, pero no, pues tienes que pensar diferente. Tienes que aprovechar el tiempo que tengas de vida. Lo tienes que aprovechar para disfrutarla. Porque si no te come la vida y te la pasas de la chingada toda la vida. Entonces hay que tratar de sacarle provecho tú a la vida. O sea, tratar de estar bien y tratar de tener ahí un sentido del humor y disfrutar. Si no, o sea, si es así como va, pues te la pasas de la chingada. Porque, pues, te preocupado porque te vas a morir. Ya sé. Ya sé, amor. Oye, ¿y cómo te has sentido la pancita? ¿Bien? Súper bien con los monstruos. ¿Con los probióticos? Los probióticos, esos matoncísimos. También padres, ¿verdad? Aparte de los probióticos, estoy comiendo bien sano. O sea, no estoy comiendo nada. No he comido ninguna comida mala. ¿Y qué haces de snacks? ¿Qué comes de snacks? Nada, nomás como dos veces al día. ¡Neta! Y sano. Me voy a enflacar, pero me voy a rayar bien cabrón porque... Como quiera... ¡Chiquito, papá! Como quiera, estoy haciendo un día sí ejercicio y un día no. ¿Los funcionales o qué? Pues a veces son los funcionales. A veces voy a hacer tantita fuerza. Un músculo. Un día sí y un día no. Nada más para mantenerme de aquí a que se pase el mes. Yo hice tabatas hoy. Yo hice tabatas hoy. Están súper chidos. Cuatro dobles de ocho minutos cada uno. Sin parar. Y ya. Me lo aventé así en... Veinticinco. Veinticinco minutos. Sí. No, y pues quién sabe por qué dice la gente que te trató mal. Yo creo que... Yo creo que si te tratara mal y estuviera... Pues cualquier persona que esté incómoda con alguien, pues ya se hubiera ido, ¿no? Claro. Yo digo, si te tratan mal y si no te dejan ser y si te... Y si te... No te dejan salir y la chingada, pues... Pues ya mejor te escapas y huyes, ¿no? Es que encontré la llave de las esposas y me las quité. Pues tú ya huyes en este momento. Voy a escapar. Todos dicen aquí, ya se fue desde hace rato, pero no te has dado cuenta. El que se fue fue el señor y a la Ciudad de México y a mí urge que regrese. Por su atención, gracias. Pero conméjalo. Es que la gente quiere que se separen las parejas. ¿Por qué? Porque no sé por qué la gente... Primero quiere unir a las parejas y luego las quieren separar. Bien raro, güey. Cada quien se ama... ¿Qué probióticos son? ¿Qué probióticos son? ¿Se llama Garden of Life, amor? Cada quien se ama a su manera, con sus estratos y cada pareja es un mundo. Pero, ¿qué? ¿Los probióticos? ¿Son los Garden of Life? Sí. Ok. Esa es la marca, Garden of Life. No, yo la verdad creo que la gente no puede dejarse guiar ni llevar por minutos que vean en una grabación de contenido. Sí se pueden identificar porque la mayor parte de los matrimonios o parejas son muy similares, pero eso no rige. Rápido, Marcela, rápido. Di lo que quieres decir rápido. Dime rápido. ¿Cuál es el punto? El punto. Siempre le digo así para que sepa, así me digo con mi esposa, le digo, dime el punto, o sea, estás en un chingo de vueltas, ¿qué quieres decir? Amor, amor, acuérdate que yo muchos años conduje eventos ejecutivos. ¿Qué quieres decir? Y tenía que utilizar un léxico sumamente apropiado y se me quedó la buena costumbre. Pero es mucho pedo para decir algo, muchísimo pedo para decir algo, o sea, es este... ¿Te das cuenta que estás en un noticiero? Sí. No, pues no es un noticiero, aquí no es un noticiero. Bienvenidos a la información esta noche, quiero avisarles que en el caso de las... Esto es, esto, el... No, no, ahí te va. Vámonos con más información en otras noticias, un tema sumamente importante y polémico en la actualidad. Poncho de Nigris y Marcela Mistral, ¿acaso se divorcian? Vamos a ver la nota y ahorita regresamos para platicarla. No, pues sí estuviste en un programa de chismes. De todo, estuve en todo. Estuve en todo. Estuve en todo. Estuve en todo. Estuve en las estrellas. Estuve de modelo en ellas con las estrellas. Estuve dando noticias de el clima, de espectáculos. Hice todo. Sí, sí, sí. Cantaste. Sí, también. En Poncho en Domingo. Ya, ¿qué te falta? ¿Qué más quieres? ¿Qué quieres hacer? Dime qué quieres hacer. A ver, para ahorita que vea un productor y que te echan, a ver, ahí está la Casa de los Famosos 2. No, eso no. Para la conducción de un programa en el Canal 5. Ah, eso sí. Para, pues sí, no sé. Yo creo que estaría bien como estos programas del Canal 5. Es más o menos un humor así tranquilo. O sea. La conducción me gusta mucho. Fíjate que, ah, pues te dije, mañana tengo junta para ver este proyectito de... Pero tú eres conducción seria, o sea, sería así de... No, no, o sea, una conducción relajada. Conducción... Relajada. Sí, relajada. O sea, no estoy hablando seria de seriedad, o sea, seria de algo formal. Una conducción más... Dicen, ¿por qué no, Marcela? No, la Casa de los Famosos no va a pasar. No va a pasar. O sea, no va a pasar. Dice, él no quiere que trabajes, date cuenta. Bueno, fuera, Manana. Bueno, fuera. No, Marcela tiene que ponerle feria a la casa también. No puedo creer que... Bueno, fuera que me hiciera no cales. No puedo creer que no. No, yo me estoy haciendo los cargos, los casitas y las cosas, pero Marcela también... Hay un porcentaje que pone, las nuevas parejas tienen que aportar también, todos le aportamos. Todos. Bueno, fuera. De alguna u otra manera, así se siente bonito. No, mira, lo chido pudiera ser de que un proyecto de ir y venir y ya. Pues sí, no, pues eso sería. ¿Eh? Eso sería. Porque la exposición nacional es otra cosa. Ya estuvimos en todas las televisoras en Monterrey, con todo respeto y cariño. Gratos recuerdos. Pues sí. No, pero no es tanto... Ir a grabar y regresar, ¿eh? Pues sí, que funcione y que hay muchas cosas. Ojalá, ojalá y a ver qué sale. Yo, por ejemplo, si me hablo... Con el aceite de coco. Me querían en la conducción de la casa de los famosos de Vicks. Ajá. ¿Está chido eso? Sí, con Cecilia Galeano. Ah, Ceci es mi comadre. Esa sería la mejor dupla, Ceci Galeano y yo sería la mejor dupla de Cotorreo. Sería un despapalle. Puro desmadre, puro desmadre. Con ella sí sería puro... A mí déjenme las menciones. Chao las menciones. Marcela que da las menciones por mí. A mí me cae... Chao las menciones, mira. Claro que sí, con mucho gusto le venimos ofreciendo... Voy a hacer un programa, voy a decir... Aceite de coco extra virgen. Marcela las menciones y yo el Cotorreo. Se lo puede poner en donde quiera, a quien quiera y como quiera. Pues sí. Este, ¿qué más? No, pues ya me voy a dormir. Oye amor, me puse... Me hice el fotona. ¿Qué onda? Me hice el fotona. Me encantó, me fascinó, me encantó. Ve, se ve la piel como porcelanita. Sí, ya sé. ¿Verdad? ¿Cuándo te lo hiciste o qué? Pues yo no sabía. ¿Hoy? ¿En la mañana? Ahí con... Con Ale. Sí te deja la piel el padre, pero pues no, yo entiendo bien cansado. Yo necesito hidratarme la piel. Hidratación. Aquí traigo mis cremitas. ¿Por qué te llevaste todas? ¿Cuáles todas? ¿Te llevaste todas las cremitas? Ni me las pongo. Póntelas, están bien padres. No, me saca manchas el ácido hialurónico del suero, ese saca manchas. Te las hace y se desmarque mal. A lo mejor con la luz, digo con el sol. Se hace que... No, ni me asoleo, ya no me asoleo. Oye amor, ahorita dijeron que tu papá se había puesto malo porque tu mami estaba en un en vivo. Y como que ahí se dieron cuenta, se escuchó lo que sea, pero ya está bien. O sea, yo corté el en vivo, les marqué, ¿todo bien? Ah, perfecto. Fue una falsa alarma. Es que estaba cenando y como que se le atoró. Pues sí. Pues ya debería, ya deberían de pensar en, en, en tomar la decisión de, ahorita te digo, pues yo no quiero hablar de mi papá. Ay. Perdón. Oye, ¿te extrañamos aquí mucho o te extrañamos? Sí, ya no quiero, ya no quiero ya hablar nada de mi familia allá en las redes, ya. Ya no quiero, ya no es puro feo. Todos están tirando mierda, entonces mejor ya, ya no hablar de eso aquí. Tengo que sea privado. Porque. Que se ponga a dar el pronóstico en las redes, claro que no. Obvio no. Sí, eso es en privado, ya todo lo de la familia allá privado, ya nada de andarlo platicando en redes porque, porque la verdad ya se salió de control. Sí. Entonces ya mejor nosotros, calladitos, ignorando y que digan lo que quieran. Hay que poner límites. Hay que estar calladitos, ignorando y que digan lo que quieran. Así es. Los límites para que cada quien sabe hasta dónde, calladitos. Ya llegó la cena. Bueno, te mando un abrazo, te amo mucho, te extraño. Síguete cuidando y síguete los niños que no traigan las iPads, que no traigan esas mamadas porque quedan pendejos. En verdad, en serio, es algo que me preocupa que los niños estén con iPads o celulares viendo YouTube y viendo mamadas porque no conocen la vida y no salen y en un año se retrasan cinco, se hacen pendejos. No les dejes tanto tiempo los aparatos, porfa. Ok, mi amor. Bueno, te amo mucho. Ahí estamos. Que descanses, mañana hablamos. Mañana platicamos. Oye, mañana la batalla, bueno, si llego así como estoy, más o menos ahorita con ganas, la hacemos. Contra la pareja esa, para toda la banda que nos está viendo aquí de México. Ahí vamos, compadre. Toda la banda que nos está viendo aquí de México, que nos apoye para la batalla porque vamos contra una pareja de gringos que están fuertes y no tenemos guantes, vamos a ir sin guantes. Pásame el teléfono de Lili. Ahorita te lo paso. Bueno, hasta mañana, te amo. Bye. Bye, amor, te amo. Bye.